¿Sabías que tienes el mismo tamaño de tus pies que desde la muñeca hasta el antebrazo? ¿Desde la muñeca hasta el antebrazo? Mire que yo soy brazudo, eh. Yo tengo patitas cortas. ¿Cómo así, loco? Tranqui, no será ahorita, será en unos meses porque todos los equipos están... Dale, manito, dale. Tú me avisa y yo... Y ya para cuando eso tengo un schedule. Pero ahora voy yo a... ¿Qué? ¡Loco, es verdad, eh! ¡Loco, es verdad! Me lo acabo de probar eso, loco. ¡Loco, mi pie de este tamaño, vato! Miren, desde ahí, desde ahí hasta acá. ¡Loco, pero se ve grande eso, eh! Yo soy un piezón. Y así de grande son otras cosas. Uh-oh, TE se la va a desquitar. Vamos a ver, King. ¡Ah! No le dio ni tiempo de que recargara ese copo de talo. Para el lobby, perro. Habla Morito. Y es verdad, sería Queen. Sería Queen en vez de King. Pero vaya a saber, eh. Capaz que está... Bueno, igual. Rebo también tiene personaje de chica. Cajirio tiene personaje de chica. Y creo que es... No, es un nombre... Pero ahora... ¿Por qué? ¿Por qué...? Pensé que diría otra cosa, frata. Miren la de esto. Miren la de esto de Rebo. Pero ¿y para dónde fue que tiró esa de esto? También hay un mito con respecto a esto. De que el hitbox, o sea, el área donde te pueden disparar... O el área que ocupa a tu personaje en el terreno es más pequeño. ¿Pero es que es un hombre o una chica? Ah, chica, chica. Bueno, este es porque tiene un personaje de Evangelion. Gunda. Vamos a buscar en Instagram. A ver si hay una carne. Bueno, mi gente. No busquen bunda en Instagram, eh. Me apareció algo picante. Es verdad eso, eh. Y la otra de Panther, que está ahí, que no se sabe si es medio Latam, medio NA, pero... Bueno, sí, literalmente se llevó, vivo que dice, llevó dos partidas, The Panther una, y la anterior la acaba de ganar INF. ¿Quién es fenómeno? Buena pregunta. Todos nos las estamos haciendo también, loco. Ya yo estoy que ni quiero, ni quiero tratar de adivinar quién, cara, o solo un... Ninguno de estos jugadores, pero no es un dato menor, lo que dice Mono, hoy prácticamente... Porque aquí pensamos que es Mythic, por la manera que se mueve, por lo bien que juega, ¿no? Tiene mucha confianza. Pero ahorita, ahorita es Senatexa, loco, y todavía estamos aquí hablando de él, ¿no? Y el Senatexa dijo, vamos a volverlo, loco, ya. Esto es un negocio, papá, loco. ¡Fran, confirmar! ¡Oh, qué malta sorpresa! ¡Fran, chisme, trajeo! De todas formas, cayó fenómeno. Fenómeno también acaba de caer y lo remataron. ¿Pero qué campeona? ¿Quién fue que dijo fenómeno? ¿Y tú andas con una mufa, loco? ¿Dijiste fenómeno y para el lobby? Y luego de matar a uno de alfa 7 y confirmarlo, no te vas, luego morirás, decía el proverbio. Y Confucio lo decía, Confucio. Ahí se vacuna, entonces, con una quincita de fenómeno que ya abandona. Ahora sí se fue al lobby para nunca más volver, se acabó el día para él. A moverse, a moverse por este mismo lugar, King, que nuevamente va a estar de pie, bonito. Cajilio, que ya sabe que sus compañeros van a estar al 100% en instantes, nada más. 2.200 metros fuera de zona para la gente de Alpha 7, que van a tener un tiempito bastante tranquilo, ¿no? Para lo que va a ser el ingreso de zona. Veremos por dónde decantará lo que va a ser el primer cierre. Mono, creería yo que era para zona de... Tengo info de quiénes son. De ferry, un poquito más al norte, pero bien al este. No sé si ni creetelo, manda a ver, manda a ver. Y ver cómo rota la gente de Alpha 7, porque creo, además de que está usando otros spots, creería yo, Mono, que también están jugando algo diferente. Están jugando algo diferente, puede ser. ¿Por qué no? Porque mantener el mismo juego durante un año, creo que dentro de todo, después te termina costando un poquito caro. Porque los equipos que se encuentran alrededor ya, de a poco, se empiezan a acostumbrar a... Bueno, eso es una muy buena pregunta. Mafioso subió una historia de que estaba en Chicago. Eso es el problema. Es el problema de que todos van siendo cada vez mejores. Y por eso, cuando vemos cambios de los equipos grandes, son jugadores todos los que ya han tenido experiencia. ¿Qué va a hacer? Le dan el ok para que agredan y Salty. Tiene duelo con Pimp. Lo van a encontrar a Greg solito, Greg. Mano, mano contra dos, defendiendo la escalera. Veremos que no le gana el duelo a Nemo. Nemo, de todas formas, lo castiga. Trata de ir a lo más alto. Tiene cobertura desde el puesto de Atalaya. Le viene comiendo las espaldas. Por ahora, Salty no logra resolverlo. Viene correteando. Dos versus uno. Pimp y baja. Pero caerá en cuatro patas. Gran trabajo. No me confirme una borsa. Por favor, defensa. Ese puesto de Atalaya. Ahí está Salty. Sobre Jomei. Ah, te lo confiaron. No, te lo confiaron. Pero no estaba comprometido con la jugada. No estaba defendiendo. El último de los players, de Telasin. Ay, 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 monito. Ay, ay, ay. Creo que es solo. Bueno, es solo. A ver si no logra rescatar un top dos solo en esta partida. Igual en la anterior fue Sanjo. Que es un poco más fácil de agarrar un top dos, un top tres. Cuando te quedas solo, como solo. Así que veremos si puede hacer de lo suyo. Ahora en un gran ángel que es un poco más complicado, creo yo. Creería yo. Porque los kits no sirven mucho ya en las últimas zonas. Si es que te va a quedar por fuera. Pero bueno, hay que confiar. Hay que confiar en la última carta del jugador de la SIN. Vemos a Bitone Mono con un avance hacia Nemo. Y la gente de ahí es que son superioridad numérica frente al equipo de Bitone. Veremos si Arsh podrá llevar su vida al 100. Jimmy le da un poquito de cobertura a sus compañeros. Y Bitone que escuchó que había disparos, que había intercambios. Dijo por ahí es el tiro. Uy, Jimmy. Le rompe el casco a Salt. Y ahora Ace of Spades va a tener que... Le están pegando desde atrás. ¿Cómo logran hacerle tanto daño? Nemo será el encargado. Pero no, me parece que no era responsabilidad de Nemo ir a por Salt. Porque la ubicación de Nemo, mal que mal, le daba mucha información. Y podía frenar al equipo de Bitone. Pero Nemo ya llegó. No sé por qué, pero Nemo me suena, loco. Nemo como que ha jugado un equipo anteriormente. Son dos. Una queda corta. Que el nombre de él me suena mucho. Y también queda corta. Bitone gobernando. Caio, Caio. Caio, Caio. Piso, Remix. Lil Boy que también, mono. Remix que no termina conectando. Aparecen dos de los mejores equipos que tenemos hasta. Lo remata. ¿Logo también? No me digas. Bueno, pasamos unas siete por equipo. No me digas, solamente queda federal, eh. En partida. De los que, bueno, se han ido a descansar ya. Han jugado sus ocho. Y bueno, los veremos el día lunes. Así que, aprender, aprender Twitch. Estoy asustado de lo que estoy viendo. En el día de hoy, 20 horas. No me digas que este man se acaba de hacer. Todo y en el fe. Ojo, remató al Lero Boy. No sé que otro país también maneja el ese mismo. Paraguay. Paraguay. Ahí estamos, ahí estamos. Que disparo certino de Jimmy conectando Nemo. Que ayuda, remata, Caio. Y no, federal se fue, eh. También al suelo Jimmy que no le alcanza a dar. Federal se fue, loco. No aparece en Nova. Aparece en Nova la Fed. Aparece a larga distancia queriendo conectar. Y se lleva a alguna que otra creciera. Y Golden de Sur. Ah, Vivo KD apareciéndole aquí el Fit. Luchando contra Golden. Uy, sí, sí, sí. Uy, qué bonita bomba. Usted no aprende, ¿verdad? Le están diciendo. A Vivo KD, a los espartanos. Que de todas formas lograron derribar a uno. Hay confirmaciones sobre los espartanos, sí. Lograron acribillar a alguien. Si es Vivo KD, podríamos estar hablando de que pelea por la zona oeste del mapa. Los equipos están tratando de cruzar el río, así que vamos a tener...